Hola, bienvenidos de nuevo a nuestro canal Variedades Carol TV. Mi nombre es Adri Muñoz y hoy le corresponde el turno a unos aretes muy elegantes para una fiesta. El kit para los aretes es el siguiente. Cristal cuadrado, argollas doradas, gancho pescador, herraje cuadrado, terminal cumijimo, y borlas color granate. Para empezar estos aretes, tomamos las borlas, cortamos estos pedazos. Estos aretes son muy sencillos, lo único donde hay que tener cuidado es en el corte de las puntas y que al introducirlo al terminal hay que hacerle mucha presión para que queden bien ajustados. Entonces, tomamos un poco de este pegante, dos gotitas, y empezamos a girar para que el pegante llegue a todas partes. Luego tomamos la borla y la metemos. Como ella es más ancha, cuesta trabajo, pero nos ayudamos con la pinza y empezamos a meterla. Si ven, así. Y ella empieza a entrar. Hasta que llegue a este borde que está aquí. Ya así quedan los aretes, las borlitas aquí, bien metidas. Ahora, dejamos esto a un lado y vamos a pegar el cristal en las cajas. Utilizamos este pegante especial para piedras, no mucho para que no se haya salido. Con eso es suficiente. Y con el dedo, aplastamos. Metamos el sobrante. Y metemos las piedras. Y hacemos presión, así para que el pegante termine de expandirse. Mientras este se seca, vamos a coger las argollas y vamos a hacer empalmes. Este va aquí. Y este, lo abrimos. Y va aquí. Legramos. Vamos a armar el otro, si quieren, para que vean. No demora nada. Abrimos la olla. Cogemos la bola, la cajita. Y arriba va el ancho. Y cerraba. Aquí tenemos un par de lindos aretes para fiesta. Bueno, y hasta una próxima oportunidad. Espero les hayan gustado los aretes. Y recuerden que nuestros productos se encuentran en www.variedadescarol.net. Hasta la próxima. Recuerda suscribirte a nuestro canal Variedades Carol TV. Encuéntranos en todas las redes sociales. Facebook, Google Maps, Instagram y Pinterest. Comparte todos nuestros contenidos para que nuestra familia de emprendedores sea cada vez más grande.